Yo les quiero contar que yo voy a mandar cambiar los anteojos, amor, cámbienme los anteojos. Yo ayer estuve todo el día recorriendo a Bucaramanga a ver si veían las 30.000 casas del alcalde para los pobres y no vi una sola valiente gracia derrotar a Serpa. Señoras y señores, Rocky Rodríguez le da bienvenida a todos ustedes en esto que se llama Rocky te lo cuenta y estuvimos viendo las imágenes de una de las últimas intervenciones de Horacio Serpa Uribe antes de morir en el cual estaba denunciando desde ya que Rodolfo Hernández había quedado mal con 30.000 casas en Bucaramanga que había prometido para los pobres, así como ahora promete de todo. En esa oportunidad quedó mal con las 30.000 casas y Horacio Serpa ya en un discurso bastante aidado dijo que había incumplido con la ciudadanía y sobre todo con la gente más necesitada. Pero eso no es lo grave de todo, lo grave es la advertencia que Horacio Serpa hace posteriormente en esta intervención y aquí se la tenemos a todos ustedes, una advertencia grave para todos los colombianos y si usted no la conocía, pues se enterese aquí de una vez, en Rocky te lo cuenta. A mí me han derrotado muchas veces, pero voy a luchar para que eso no ocurra en esta oportunidad muchas y muchos amigos me dicen, oiga, Horacio Cádez es mejor, no diga nada. Ese tiene mucho poder, tiene muchos recursos, él mismo dice que es muy rico, mejor no se exponga. Pero yo pienso en Santander, en lo que es Santander, en lo que somos los santandereanos. Ya no somos los violentos del siglo XIX, ya usamos la dialéctica. Los santandereanos somos gente de paz. Preocupante estas palabras de Horacio Serpa Uribe, recuérdenlo, en estos instantes Colombia se está viviendo una situación bastante complicada con estas elecciones y estas palabras, estas declaraciones de Horacio Serpa caen bien para saber contra quién nos estamos enfrentando, qué futuro nos espera. Miren que lo dice claramente, muchas personas me han dicho que me calle, que no me meta con ese señor porque tiene mucho poder, a qué poder se referirá no solamente al económico sino a quién sabe qué poder, qué sabía Horacio Serpa que tiene esta maracuyaga que está aquí que puede ser más peligrosa que el mismísimo Matarife, si ustedes no se han dado cuenta entonces Horacio Serpa como que sí sabía algo, o en Bucaramanga, ¿saben? ¿En qué palo trepa ese mico? y lo conoce perfectamente. Ojo con estas declaraciones de Horacio Serpa donde dice que textualmente mejor no meterse con ese señor porque podría ocasionarle problemas y riesgos para su vida. Usted lo ha visto, este señor ha escuchado las declaraciones a Rodolfo Hernández, usted sabe el carácter violento que tiene, quiere arreglar todo a los trompicones, a las cachetadas, quiere arreglar todo al golpetazo y la pregunta es señoras y señores, ¿ustedes quisieran votar por este señor o le harían caso a Horacio Serpa? Mamola, 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 como decía Jorge Elías Elgaitá. Sí, mamola, mamola, sí, 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 mamola, sí, sí. Mamola, votar por Rodolfo Hernández, un señor que estamos a portas de tener como presidente, si siguen las encuestas creciendo y viéndolo como algo endiosado y algo divino, estas cosas que dice Horacio Serpa entran bien a estas alturas del partido. Ahí está, qué peligro, Rodolfo Hernández, no sabemos qué se teje por debajo de la mesa, muchas personas piensan que el abuelito, los sonidos que de pronto podríamos escuchar es más plomo y más bala, que es lo que hay y es lo que podría venir con este señor que quiere arreglar todo a los trompicones. Hay que tener en cuenta que este señor dice que no es uribista, que no tiene las características de Uribe, pero realmente, abuelo... ¿A quién engañas? Abuelo, yo sé que tú estás... Abuelito, dime tú, ¿por qué yo en la nube voy? Dime por qué... ¿En qué nube están los colombianos o están creyendo que vamos a volar con este señor que nos va a devolver a la época de los 60, ¿sí? ¿A quién engañas, abuelo, si todos sabemos que a ti te patrocina el Matarife, que te patrocina la dinastía de allá, de Antioquia, la dinastía de los Uribe, esa dinastía que viene mandando en Colombia hace 30 años y que parece, parece al fin, al cabo, que la dinastía del Matarife está llevando o está llegando a mejor vida o le van a dar cristiana sepultura dentro de unos cuantos días, cuando el 19 de junio, ¿sí? Aquel 19 que viene, si los colombianos deciden elegir a este presidente. Esa es la pregunta. ¿Será que está muriendo una dinastía? La dinastía de la cultura traqueta, la dinastía paisa, ¿sí? Aquella del plomo es lo que hay, plomal es lo que viene, la dinastía del guaro, del carriel, la dinastía del collar de arepas. ¡Para ahora! Nacer una nueva dinastía de la hormiga culona, la dinastía del mute santandereano, de la guabina santandereana, de la campesina santandereana, ¿sí? ¿De la rechomano? ¿Será que de pronto se viene esa nueva dinastía para Colombia en los próximos días? ¿Será que el carácter violento de Rodolfo Hernández lo han heredado sus hijos y también los malos negocios que podría haber hecho este señor en su juventud, como se ve con estas denuncias de la fiscalía donde los hijos de Rodolfo ya tienen metidas las manos en el gobierno? ¿Usted votaría por los hijos de Rodolfo Hernández en un futuro? ¿Cuando este señor se muera o deje su gobierno en herencia o de carácter hereditario en esta nueva monarquía, en esta nueva dinastía, como los reyes de Colombia que se quieren coronar? ¿Usted votaría por Rodolfo Hernández sabiendo que sus hijos ya tienen negocios turbios de coimas y demás comprobados por la fiscalía en el caso Vitaloy y que ya es Vos Populi? ¿Usted estaría metido o usted votaría por este señor sabiendo que sus hijos heredarían a manera de un imperio o de una dinastía como las realezas europeas el gobierno de Colombia? ¿Usted estaría dispuesto a que se pase de una dinastía traqueta a una cultura narcoparabilitaria y política paisa a una santandereana? Así lo decía el señor Horacio Serpa identificando desde un principio a Rodolfo Hernández porque era del mismo patio, de la misma zona, del mismo departamento, de la misma ciudad, del mismo barrio de cabecera y ahora vamos a tener que no adorar ya al señor del huérrimo si al sexy pero en cambio tendríamos que adorar al señor de cabecera pero esto que decimos nosotros tiene un fundamento vea, el señor Rodolfo Hernández es un señor avanzado de edad los hijos no son ningunos niños ya son unos chacarones como dice en la Guajira son unos tamacúos o tienen las tolainas bien grandes o para que usted lo entienda tienen las huevas bien grandes y espesas porque están viejos ya son unos hechos y derechos ya tienen las manos metidas en negocios turbios con el gobierno queriendo ganar coimas y la pregunta que le hacemos a ustedes mis queridos amigos ustedes creen que podrían salir medianamente como el padre podrían salir quizás más violentos más ladrones y más lenguaraz y con esa lengua mordaz y con ese machismo y esas cosas que ha demostrado Rodolfo Hernández si usted no me lo cree mis queridos amigos que los hijos a veces no salen como los padres pues miren el caso de Horacio Serpa un hombre que estaba en contra de esta maracuyá de este vejete de este acordeón de este señor que de verdad no le favorece a Colombia este que está aquí Horacio Serpa que fue derrotado más de una vez uno de los grandes pensadores que tuvo Colombia uno de los mejores presidentes que ha podido que pudo haber tenido y no lo tuvo este señor no estaba de acuerdo con las ideas de esta maracuyá pero al parecer como les digo los hijos no salen igual que uno y miren como es la cosa en la actualidad así que en honor a mi padre y a todos esos líderes santandereanos que ya no están yo grito y aclamo Rodolfo Hernández presidente de Colombia así te lo dice tu padre y si usted no lo conocía ese es Horacio Serpa Horacio José Serpa hijo del desaparecido político santandereano que está apoyando en esta oportunidad a la maracuyá andante a este al tal Rodolfo Hernández al dueño de la Rodolfo Neta que se va a fundir en estos próximos días porque Colombia está abriendo los ojos y se está dando cuenta que estamos pasando de la dinastía paisa oígase bien de la dinastía de los reyes de allá del uberrimo de la dinastía de la arepa y el carril vamos a pasar a la dinastía mamola si mamola mamola Horacio tiene razón vamos a pasar la dinastía de las arepas a la dinastía de las hormigas culonas y también de la guabina del mundo santandereano de la pipitoria y también de otras cosas más por eso mi querido Horacio Serpa hijo usted está desubicado usted realmente no quiere a Colombia no tiene los pensamientos liberales de su padre y como su padre diría votar por Rodolfo Hernández presidente mamola si señor por eso es que mucha gente cada día va a cambiar su perspectiva y su percepción de lo que está sucediendo y como diría un amigo por ahí que está por ahí quejándose dice ay 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 el 19 ay aquel 19 ay bueno señor esto se acabó así que nos vemos nos vemos mis queridos amigos yo soy Rocky Rodríguez esto es Rocky te lo cuenta quédense por ahí mañana hay más videos más tarde quién sabe qué pasa de tanta vaina y de cuánta cosa que tenemos que estar en la jugada ojo pelado bebé chao chau 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 chau